Y comienza el ciclo 8 la suma de bellezas. En Natura se podrá vender a Bond, pero ¿qué tanto? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí es? ¿Qué no es? Pues te voy a decir 10 cosas que debes saber de esta suma de bellezas para que no haya dudas y si hay pues se puedan resolver. Así que si quieres saber de qué va, pues quédate a ver este video porque empieza ya. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte. Yo soy Héctor y esto es Diario del Consultor Natura. En esta ocasión con justamente 10 puntos importantes sobre la suma de bellezas. ¿Qué sí es? ¿Qué no es? Y sobre todo tratar, tratar de que la gente que entendió cosa que no es, pues realmente entienda lo que sí es y sobre eso pues tomen sus decisiones. Entonces vámonos rápido. La primera es, no es una fusión. Evitemos usar la palabra fusión cuando hablemos de Natura y Bond. Es una suma de bellezas, este es el concepto. En Natura se va a poder vender producto de Bond. Ese es el punto, pero cada empresa es independiente. Cada empresa tiene su propio organigrama, sus propios directivos, sus propios catálogos, revistas, proyectos, sus propios productos y su propia forma de vender y sus ganancias específicas. Nosotros nos vamos a regir por las de Natura. 2. Recuerda que Natura & Co. como corporativo es dueña de Natura como empresa y de Abon o Eibon, como le quieras tú decir. Entonces eso es lo que en parte obviamente permite que se pueda hacer esto de que ambas empresas puedan vender productos de la otra bajo ciertas condiciones. 3. Específicamente lo que será desde Natura es poder vender productos de Abon, pero no todo el catálogo se va a llegar en algún punto a 120 productos, pero cada ciclo nos van a dar un folleto. Ajá, solo eso. 4. Este folleto será distinto cada ciclo. Cada ciclo nos va a llegar un folleto del ciclo posterior que esté en el que lo podemos vender. Al igual que Natura, los códigos estarán activos hasta el ciclo en el que pues estará vigente determinado folleto. Por ejemplo, en ciclo 7 nos llegó un folleto que íbamos a poder vender a partir del ciclo 8. En ciclo 8 nos va a llegar uno distinto que podamos vender a partir del ciclo 9 y así sucesivamente. La idea es que en algún punto estén 120 productos en un folleto para que nosotros los podamos vender. Así como Natura tiene más de 500 productos, Abon también tiene muchos productos, por lo tanto solo se van a poder vender esa cantidad. Este folleto que nos llega, nos va a llegar una pieza gratis en cada ciclo. Si quieres más puedes comprarlo. El precio inicial es de 7 pesos. Puedes comprar los que tú quieras y no lo puedes cancelar. Recuerda que la revista tiene una parte cuando tú haces tu pedido y vas avanzando que te dice que si quieres ser eco consultor y no recibir la revista a la que tienes derecho de manera gratuita. En el caso del folleto de Abon no te va a dar esta opción, por lo tanto sí lo vas a recibir siempre en tu cajita. 6. Ya lo dije un poquito antes pero lo repito. Los productos de Abon que se podrán vender solo son los que están disponibles en el folleto. Hay gente que está en Natura, que está registrada en Abon y que conoce obviamente la marca, conoce muchos productos, tiene creo que también línea de hogar. Entonces no, solo lo que esté en el folleto es lo que tendremos activo en el determinado ciclo donde aplique el determinado folleto, pero nada más. 7. Yo no sé nada de Abon, no tengo idea y tal. Bueno, pues habrá capacitaciones muy específicas sobre este proceso, sobre los productos para que conozcamos obviamente y no vayamos desde cero. A reserva también de que cada consultor creo que pues tiene la capacidad, así como cuando empezamos a Natura, pues de investigar, de probar, de comprar. Los kits de lanzamientos ya incluyen producto de Abon desde el ciclo 7. Yo compré algunos que estuve probando y pues es ir también con la experiencia, pues conociendo para promover el producto desde la experiencia. 8. No estás obligado a vender Abon en Natura. Por lo tanto no hay un pedido mínimo obligatorio, es decir que tú en tu pedido de $1,350 pesos de Natura debo meter por lo menos X cantidad de Abon. No, no estás obligado ni hay un pedido mínimo. Todo se hace desde la plataforma MiNegocio que es de Natura. Por ahí vas a colocar los códigos de Abon que te van a cargar a tu pedido como lo hacen los de Natura. Te va a sumar a tus franjas, te va a sumar a tus regalos, te va a sumar a las campañas y obviamente la ganancia que tú vas a tener, pues el porcentaje va acorde a lo que ganas en Natura. 9. ¿Debo registrarme en Abon? No, debes sumar un contrato que está muy fácil. La ruta es atención y cadastros, consulta de cadastros y firma de contrato. En el caso de los líderes sí nos están pidiendo que nuestra INE la subamos, es decir, mediante la plataforma con tu celular la vas como a capturar, tanto de frente como de reverso. 10. Natura no bajó de calidad. Esto en parte, este comentario demerita obviamente a la marca Abon y no es el caso. Son dos marcas distintas en propiamente de la belleza, cada una tiene sus procesos. No dudo que Natura tenga que ver como corporativo y con todas estas prácticas que tienen, pues positivas, que impacte Abon de esa misma manera. Pero el hecho de que Abon tenga una calidad precio distinta, menor en costo, por ejemplo, a la que tiene Natura, no significa que Natura baje la calidad de sus productos. Creo que al contrario lo podemos notar, palpar. Natura ha estado innovando en los últimos meses en distintos productos, en distintas líneas. Seguimos sacando nuevos perfumes de muy buena calidad, repuestos. Se vienen productos bien padres y bien interesantes que marcan justamente esta tendencia. Entonces, quitemos ese comentario porque aparte de ser erróneo, es injusto para los que estamos haciendo este negocio. Entonces, seamos un poquito más conscientes. Puede que no te guste la idea, está bien. En alguno de los puntos te decía, no es obligatorio, no es a fuerza. Es tu decisión y así como tal, pues eres libre. Solo que hacer comentarios que de pronto van sin un argumento sólido, sin una base, sin un conocimiento, solo porque me dicen, escuché, no es tan correcto. Yo tuve mis dudas, sigo teniendo algunas dudas, sigo teniendo ahí cositas, pero pues yo investigo porque soy un consultor consciente, porque me gusta además investigar. Creo que va a parte un poquito también de mi forma de ser, de mi formación profesional. Yo soy periodista, soy editor, me gusta leer, me gusta revisar, me gusta analizar, pero tampoco me gusta estarme preguntando cosas todo el tiempo en negativo. Ajá, yo siempre voy como al lado positivo. ¿Qué beneficios trae? Y así lo comparto con mi red, ¿no? Es una oportunidad si la quieres tomar adelante. Si no, no. Imagínate que tienes un puesto en el que tú vendes jugos. Y solo vendes jugos y a lo mejor todo lo que tiene que ver con frutas, a lo mejor cocteles. Y de pronto se te presenta la oportunidad de vender, no sé, sándwiches, ¿no? O vender, o vendo sándwiches y ahora quiero vender tortas, baguette, qué sé yo. Es eso, es ampliar un poquito la posibilidad. Lo único que tienes que hacer es ofrecer el producto. Ajá. Ahora, habrá clientes que no puedan costear Natura y pueden costear Abón y los vas a tener contigo. Habrá clientes que ya son de Abón y que le compraban a lo mejor a otra persona y a lo mejor dices, oye, yo le compraba a otra persona Abón y aquí Natura, pues ahora te compro a ti Abón. Porque, ojo, las personas de Abón también van a poder vender Natura, no todos los productos, pero también está a ese lado. Entonces, por supuesto que en lugar de yo pensar, ay, me van a quitar clientela, digo, no, mejor capto yo clientes de Abón para mí, para que no me pase al revés y que los míos se los termine llevando alguien diferente. Entonces, es pensar, ¿no? Capacitarnos es clave, clave, clave. Y, pues, llevar un negocio sano, positivo, pues creo que es lo mejor. Y, pues, esos son los 10 puntos de esta, pues, listita que quise hacer. Puede haber más y me da para otras 10, pues, adelante. En este video aprovecha para poner en los comentarios tus dudas, preguntas. Se vale decir no me gusta porque, o sea, no quiero decir que no, o sea, no me gusta, no quiero, puchi, este... Pero, pues, hazlo como en argumentos, expláyate, no pasa nada, solo, pues, grosería y así, aunque, bueno, creo que eso casi aquí no pasa. Entonces, estamos bien con eso. Y, pues, si tienes dudas específicas, pues, ponlas y aprovechamos para poder hacer algún video posterior respondiendo esas dudas o preguntas que puedas tener. Al final, aquí, pues, somos una comunidad donde, a veces, si no soy yo, me ganan otros consultores o participantes de esta comunidad que, pues, les responden de manera correcta. Entonces, pues, bueno, quédense libres y, pues, háganme saber, si me gustaría saber, pues, qué opinan, qué les parece, qué les gusta, quién ya está vendiendo abón, quiénes ya vendían abón o están registrados en abón, qué les dicen de aquel lado, ¿no? Ahora sí que pasen el chisme, qué les dicen por allá, cómo será ya y cómo lo están tomando ustedes. Si les viene bien, no les viene bien, qué pasa. Y, pues, eso sería todo por este video. Te invito a que te suscribas a este canal y a que me sigas en mis redes sociales. Recuerda, además, paréntesis, que si tú estás interesado en aprender Natura, en registrarte como consultor o consultora o consultora, lo puedes hacer conmigo, con este servidor. Basta que tú, en alguna parte del registro, pongas mis datos, mi nombre completo, Héctor Lovaro de Desnovidad y mi código de consultor. Todos esos datos van a estar abajitos siempre en la caja de videos si te quieres registrar a Natura y, pues, para que lo hagas. Y ahora sí, pues, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook, Diario del Consultor, mi Instagram, arroba soy Héctor Ledesma y mi TikTok, arroba soy Héctor Ledesma. Yo soy Héctor, besos al cielo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!